Hey, hey, my, 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 oh, 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 hey Estoy haciendo mi dilly, como el alfa quiero un richard mili Tú te llenas porque paro chili, la grasa bajo de fili El piquete lo aplico del chili, yo gay, como la piri La shawty freno con la glissi, me dice que le gusta el fili Le gusta puesta pa' mi, repite, oh, ah Como Pablo Bajé, berraco, te doy un corte de churraco En España me decían el Paco, tiro la coné, tengo el contacto Mi flow no lo comparto, a la nena se lo reparto Tú de mi acogia me tiene alto, te di banda tú atrás de los cuartos Siempre caliente como el asfalto, en esta vaina soy novato Y como en el play te la saco, I got the gas, gas de saco I go fast, fast en el carro, tú no luces de becharro Corono la puerta y amarro, como el alfa quiero un richard mili Tú te llenas porque paro chili, la grasa bajo de fili El piquete lo aplico del chili, yo gay, como la piri La shawty freno con la glissi, me dice que le gusta el fili Le gusta puesta pa' mi, la grasa bajo de fili Con una Billie Jean, paro chili, me dice que le gusta el fili Quiero ser cuarto, she don't really need me Con este flow, bitch I be killing Puedo pa' lo mío haciendo mi dealing Corazón negro, no tengo feelings Me emociono si se habla de miles Si es de mi, mejor no opine Cuando yo llego se siente que vine Si me voy fue porque me vine No me llames que no estoy pa' chime Mi ex habla de mi todavía Está oficiada todavía Le dijo a su amiga que no me diga Y le di los otros días Si te sirve el sombrero, póntelo Yo no hablo porquería Todo el mundo te puede tener como un kia Hace tiempo que dejé la avería Suelta esa palomería No he madurado todavía Te solté, ya yo estoy en la mía Diablo, coño, dame banda manega Low key, yo me llobrega Pa' sonarla, no uso pela Radical, morenito, canela Blanquita, me gustan las nenas Como Tego, traje cosas buenas Deja el ego, que tú no suenas Como Rochi, vine apagando vela Yo te derrito, soy la candela Como el Alfa, quiero un Richard Milly Tú te llenas porque paro chili La grasa, bajo de Philly El piqueto lo aplico del Kili Yo que, como la Piri La Shuri frenó con la Gleesie Me dice que le gusta el feeling Le gusta, puesta pa' mí Repite, ey, estoy haciendo mi Dili Como el Alfa, quiero un Richard Milly Tú te llenas porque paro chili La grasa, bajo de Philly El piqueto lo aplico del Kili Yo que, como la Piri La Shuri frenó con la Gleesie Me dice que le gusta el feeling Le gusta, puesta pa' mí Repite, ey Un saludo al México Gracias.